Yo no nombro a la gente de almas negras, porque creo que es contaminarse. Ayer estuvimos con Paulina Nin y al preguntarle qué le parecía la revista tuya, ella dice, inmediatamente me dice, yo no hablo de almas negras. Una disputa eterna es la que protagoniza Paulina Nin y Patricia Maldonado. Y hoy, un nuevo conflicto entre estos dos pesos pesados de la farándula sale a la luz. Pero antes de conocer qué dijo Lamaldo a las almas negras que se refiere Paulina, recordemos por qué no se pueden ver ni en pintura lo que ocurrió hace ya varios años y que desató una guerra de titanes. Retrocedamos a los años 80, 1982 para ser más exactos. Fue en ese año en que todo se originó. Paulina Nin se hizo cargo del noticiero de TVN 60 Minutos, puesto que en ese entonces era de su amiga Raquel Argandoña. Hecho que, por supuesto, la Quintrala nunca perdonó. Y de pasadita, enfureció a su amiga Patricia Maldonado. Ha pasado harto tiempo, harta huevo en el río y siguen dándole vuelta, buscando por dónde llamar un poco la atención. Sí, creo que los dinosaurios se extinguieron por culpa de las peleas de Patricia Maldonado y Paulina Nin. En el año 2007, Paulina Nin regresó a la televisión y en aquel momento la mamá de Kel Calderón dijo que su archienemiga debía someterse a un tratamiento psiquiátrico. Días más tarde, Patricia Maldonado entró a la guerra, pues como buena amiga atacó a Paulina Nin tratándola de mitómana. Maldonado dijo que tenía que tirarme en una jaula, que tirarme un pedazo de pan adentro. Es que, ¿qué puede decir la gente que habla así de los demás? Yo me acuerdo que una vez solamente dije, ay, cuidado, que todos tienen tejado de vidrio, y si es por historia, todos conocemos las historias. Y tengo una carpeta con... Y ahí me puse, cuando no empezó a hablar de la loca, la carpeta, que sí. La Paulina Nin cometió unos errores garrafales, que le van a penar toda la vida. Debe, yo estuve presa en el 83 y el 87. Según ella, según su pobre cabecita. O sea, yo tengo que decir, ah, pobrecita, está enferma. Mira, ¿tengo que comer? No. Desde ahí, los dimes y diretes no pararon más. Y en noviembre del 2014, la ex animadora del Festival de Viña confesó, encendió en el late lo siguiente. Mucha gente que niega ahora que le di pega. ¿Sí? Sí. ¿Quién te niega, Paulina? La Patricia Maldonado. La verdad es que yo no sé, ¿estaba sobria o estaba curada? Porque cuando está curada, la curada es una c***. Desde aquel entonces a la actualidad, ambas partes han sido irreconciliables. Cada vez que pueden, se lanzan duros dardos. Como ahora, que Paulina Nin, al preguntarle por el guión de la nueva revista de la Maldo, respondió así. Yo no nombro a la gente de Almanegra porque creo que es contaminarse. Mira, ustedes siempre me llaman, Paulina, una cuña porque salió tal cosa o alguien dijo tal cosa. ¿Y qué es lo que les contesto yo? No es tema. No es tema. No me interesa. Pero tú escuchaste. No me interesa escucharlo ni me interesa. O sea, no. Ahora no me dejarías leer. No, para nada. Porque la verdad es que no es tema, mi amor. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, quien lo diga, es la importancia que yo le voy a dar. ¿Se equivocó? Somos más negras de lo que ella piensa. Ella tiene que ir a verla para que vea lo bien que la dejamos. Sí. Tiene que ir a verla para que vea lo bien que la dejamos. Pero no es nada de mentira. Nosotros no decimos nada de mentira. Hay todo lo que se dice está comprobado por los diarios. Sin embargo, en esta pasada hay otra diva de la televisión que sale al baile. Viviana Núñez, quien preocupada por su texto en el café concert, se habría puesto en contacto con Paulina. Yo creo que ella preocupada me escribió a mí. Ella me escribió, la Viviana me mandó un WhatsApp que quería hablar conmigo. Porque yo creo que ella estaba preocupada seguramente por lo que iba a tener que obligadamente decir. Porque no son cosas de ella, son cosas que escribe otra persona. Entonces ella estaba preocupada por mi reacción y yo le contesté, tranqui, me da exactamente lo mismo, así que échale. Raro lo que dice, raras declaraciones, porque a lo mejor unos meses más va a estar la Paulina trabajando con ella. Porque ya sabemos que esto es un poco el juego, ese es un poco el juego. Creo que son mujeres adultas y si tienen algún tipo de problema se conversará entre ellas, pero no, es un tema que... Tengo problemas, sí, viene esto de la década de los 80. Ah, no tenía ni idea, no sé. Claro está que este noble gesto no le gustaría para nada a la dueña del circo. La Viviana no puede hacer eso porque la Viviana tiene la obligación de tener el vigor. Y si no le gusta a la Viviana se puede ir, cuando quiera. Cada persona que trabaja con nosotros se le pasa el libreto. Y si no estuviese de acuerdo con algo, tiene que decirlo en su momento preciso. El resto es lavarse las manos. Ahora yo quiero decir algo. Hay mucho de lo que ella dijo que es absolutamente de su autoría. ¿Así, verdad? Sí, señor. Así que, que no venga a sacarle el poto a la jeringa a la señora Nune, porque sería de muy mala... Hablaría muy mal de ella. Si la Viviana no quisiera hacer estos chistes de Paulina o de Raquel Argandoña, de quien sea, uno es libre de poder mencionárselo de manera privada a la pata y ella lo va a entender. Está claro que la enemistad entre estas legendarias figuras del mundo del espectáculo aún no termina. Y aunque ambas dicen no estar a la altura de la una y la otra, los dardos tienen nombres y apellidos. Si hay gente que hace o trabaja en función de la vida de otro, lamentable. Porque hay gente que tiene vida propia como yo y hay otros que viven en función de la vida de otros, porque no tienen vida propia. Yo elijo mis amistades, yo elijo mis enemigos. Y te puedo asegurar que a ella jamás la elegiría como enemigo. Nunca en la vida, nada más. ¿Por quién? Yo siempre miro para arriba. ¿Ah, ya? Sí. ¿Por qué me llamaba? No, yo siempre miro, yo busco los enemigos que me hagan el peso, no solo en kilos. Que sean lo suficientemente inteligentes para defenderse y que no hablen... Eso es todo. Viejas rivalidades, viejas rencillas que de vez en cuando y de cuando en vez aparecen en el presente de Paulina Nín y Patricia Maldonado. Pero siempre con un nuevo condimento que, por supuesto, da sabor al exquisito plato de la farándula. Escupe. ¡Ja, ja! ¡Sí, los que nos tían! Hola, ¿cómo están? 7 de julio y estamos iniciando una nueva semana aquí en Escupe. Un nuevo día de entretención de información. Y con esta polémica, muchachos, bienvenidos todos. Una polémica que se trata desde hace dos décadas aproximadamente. Pamela Díaz, que dice que cuando pisa este estudio se pone mala, mala. Me perjudica, me perjudica estar en el estudio. Hoy día, más mala que nunca, va a develar cuál es la situación entre su jefa, Patricia Maldonado, y el resto de las mujeres. Es mi jefa. De verdad que la Raquel con Paulina no se hablan, tengo entendido, hace más de 15 años, ya 15, 20 años. Bueno, hay una mala onda entre ambas, no solamente por la Pati. Y la Pati en general, a ver, yo supe porque Paulina Nino una vez, hace muchos años atrás, comentó que Patricia Maldonado tuvo un tiempo presa. Que algo pasó con un tema de un negocio de su marido y dio... ¿Se te mide qué es eso? No, presa. ¿Tú te mide qué es eso? Ah, mamá está presa. No, humor, humor de su larga. Y un montón de cosas de su familia, cosas que a la Pati obviamente le afectó. A mí me dijo, yo no puedo creer que ella ha dicho con fecha y días que yo estuve, que me llevaron de carabineros y todo esto. Entonces, para mí fue como casi, que iba a ser viva desventila, al final era seguir con la molémica y no lo hice. Y de ahí, y obviamente tuvieron otros problemas más y nunca más hablaron. Y de ahí hay como una guerra entre ellas dos que nunca más, de hecho no se han encontrado, no han trabajado juntas. O sea, cada vez que cada uno le va a preguntar algo, el alma negra, después la señora, la señora Patricio Maldonado dice que... O sea, eso se te dio una guerra de declaraciones entre ambas. Claro, y después, muchas gustos se suma esto también que Viviana, o sea, perdón, Viviana, que Raquel Alcandoña no se lleva bien con Paulina Nin. De hecho, no trabajaría con ella. Entonces, como que todo se unió y se juntó. Oye, pero todo ese grupo como de grandes mujeres históricas, mujeres de nuestra televisión, prácticamente ninguna de ellas se pasa entre sí, ¿no? Pareciera que no. No, Paulina Nin, Viviana Núñez, Raquel Alcandoña, finalmente... Pero no hay ninguna, en la pasada todavía ninguna de Viviana Núñez. Incluida Pilar Cox, no sé, todas se cruzaron. Oye, esta nota, o la cuña que le sacamos a Patricio Maldonado, ¿esto fue hace poquito? Ayer, ayer, pues. Ayer. Y lo que se le preguntó a Paulina Nin fue también hace poco por el tema de... Hace... Hace él. Dos días. Dos días. Ya. A mí me llama la atención algo que creo que va a pasar. No, está adelantando tu presagio, frándolero. Y que me parece maravilloso. Periodismo de anticipación. Periodismo de anticipación. Periodismo de anticipación. Hemos vuelto al periodismo de anticipación. Se llama Neurona de Espejo. A mí me llama mucho la atención de que la señora Patricia Maldonado habla ahí de lavarse las manos y creo que ella es la que se lava todo el cuerpo en vez de las manos en todas esas declaraciones y las embarras que se manda. Hola Pamela, hola Iguiana, creo que ella es el cúmulo de esto porque le sirve porque estamos conversando de ella y darle publicidad a su revista. O sea, tú dices que alimentan el fondo de las polémicas. Pero por supuesto. Creo que ya llegaste súper inteligente, te felicito. ¿Sí o no? Que está el parcimón. El pelo oscuro, el pelo oscuro. Ayer di mucha televisión. Me imagino. Yo quiero decir que las declaraciones de Paulina Ní me llaman mucho la atención. Al decir que Viviana Núñez la llamó por teléfono para disculparse por lo que pasaba en el libreto, creo que es lo peor que pudo hacer. Viviana Núñez. Vamos, veamos recapitulando. Viviana Núñez hace un llamado telefónico a Paulina Nín para disculparse por sus dichos dentro del Café Concert. ¿Versión de Paulina Nín? Versión, obviamente, esta es la versión que nos encuentra en pantalla. Yo no me disculparía. Porque Viviana Núñez, al parecer, dentro del Café Concert se habría salido del libreto. Se sale todavía. ¿Qué? Pero se sale de claro. Y las cosas que dice, que había dicho respecto de Raquel Argandoña, las que dice ahora de Paulina Nín, son de su cosecha y no del libreto que se le habría entregado. Es así, ¿o no? Es de la rabia que yo yo interior. El libreto está hecho con unas dos palabras que va, no ataque, sino son comentarios de Asia Paulina Nín, Asia Raquel y Asia Cecilia Boloco. Pero están descubiertos con un sobrenombre y como, pero son ellas, obviamente, si la gente no es tonta. Y yo voy a transparentarlo. ¿Y tú tampoco? ¿Y empiezas a llamar los participantes? ¿Y tú tampoco? ¿Qué estás hablando, el libreto? No, pero es verdad. Y hay una parte donde la papi le dice a Vianna, que no lo voy a repetir acá porque es fuerte, le dice, no pongas de tu cosecha que no digas cero. Pero, mira, reemplaza la palabra por amor. Cualquier epíteto, amor. Mira amor. Es amor, mira amorosa. Sí, tal cual, tal cual. Mira amorosa. Mira. Tengo un amigo que reemplaza por otra palabra, pero no lo voy a mostrar acá tampoco. Entonces, le dice que no ponga de esa cosecha porque al final era un poco brusco y ella solamente puso esto. No seas amorosa porque si no todos los amorosos van a venir de ti. Y justo en la obra que va a la prensa. La concha amorosa. La señorita Viviana Núñez dice más de lo que tenía que decir. Y la pati le dice, no, te dije que dijeras esto. Pero ¿por qué eres tan amorosa? Pero ¿por qué eres tan amorosa? Y ahí Viviana se quedó calla y tenía razón la pati. Ya. Me parece muy raro porque otra persona también me contó de una gran actriz que no puedo decir quién es porque obviamente somos colegas. Pamela, periodismo de anticipación. Con todo, con todo. Porque si tú lo volviste a traer a este panel, en nuestro switch, en nuestra dirección, están incluso más anticipados y prepararon un informe. Donde entrevistamos a Viviana Núñez. Y Viviana Núñez habla en cámara y acusa que es Patricia Maldonado. ¿Qué? Escribe todos los zapites, todos los frases en contra de las mujeres históricas de nuestra TV. Se acaba la hora. La coincidencia es tal cual coinciden con la realidad. No son responsabilidad de quienes las emiten, simplemente corresponden a coincidencias. Yo quiero preguntar por los dichos de Viviana Núñez que dijo que te parecía a Sarita Vázquez con tanta cirugía. Hay que preguntarle a Patricia Maldonado por qué puso eso en el libreto. Y ahora me dice que tú también eres la creadora del guión. Soy súper matea, no me arranco con ninguna línea ni con ninguna palabra, así que me he ceñido al guión. Viviana Núñez se lavó olímpicamente las manos luego de las frasecitas que se mandó en el café concert Despierta Chile de Pati Maldonado. Acuérdate Pati y piensa nada más en esa viejita amiga tuya o ex amiga que trabajaba contigo. Oye, pero espérate, ¿cuántas veces se ha operado? Se ha estirado entera, ya la cara no le da más. Las orejas están enroscadas por acá arriba, el pelo amarillo. Yo no sé, se parece más a la Sarita Vázquez que en paz descanse. Perdónenme, ¿qué le está pasando si está patética? Después la otra chiquillos, la que animaba el festival de viña por varios años y mató a su perrito. La cabeza media así. Y ahora la pillaron con el copetín. Patético, po. Oye, y nuestra reina de belleza, estupenda, ¿pa' qué estamos con cosas? Cuando ganó el Miss Chile y el Miss Universo y todo. Pero oye, ha envejecido bastante mal. Parece mi abuelita, tiene cinco años menos que yo. ¿No les parece que es patético? Y es que la linda animadora aseguró que este monólogo donde peló a antiguas divas de la farándula fue total idea de la dueña del local. No, yo estoy en una calidad de actriz 100%. Somos nueve los integrantes de ese elenco. Y de los nueve, tres somos actores que no nos representamos a nosotros mismos. Las coincidencias tal cual coinciden con la realidad. No son responsabilidad de quienes las emiten. Simplemente corresponden a coincidencias. Pero yo claramente estoy en un rol en el café concert de Patty. Y soy súper matea. No me arranco con ninguna línea ni con ninguna palabra. Así que me he ceñido al guión. Y eso que hace poquito fue la misma Patty Maldonado quien le echó la culpa a Viviana Núñez. A la Viviana para ser en la cuenta, porque eso no estaba libreteado. Así que para ser en la cuenta, a la Viviana. Porque todos se salieron hoy día. Todos se salieron. Pero es buena onda, pero si esto es para reírse. Es que se lo tome en serio, que se vaya para la casa. Y la Patty dijo, eso, eso. Fue corta de ella, se salió del libreto. ¿Es tan así? Otros dicen que la dueña del circo es Patty. La Patty es una gran maestra. Ella es una maestra de las comunicaciones. Es una maestra del espectáculo. Y sin duda esa respuesta también corresponde a parte de su estrategia. Todas estas coincidencias, estos palitos son parte de Patty Maldonado. ¿No fueron que te arrascaste tú con el libre? Oye, si aquí hay un tremendo talento. Hay un diamante en bruto para la actuación. ¿Nos habrá mentido Maldonado? Fuimos en busca de la acusada. Y fíjese cómo respondió. Viviana nos dijo que fuiste tú la idea de este diálogo de monólogos. Viviana es miante. ¿Sí? Sí. La idea de ella se arrancó con los taros. ¿Sí? Sí, se arrancó con los taros. Así que ya. Y quise haga responsable de sus palabras. Además que no fui ni una cuestión, te lo tomo. Entonces, ¿quién dice la verdad? Porque claramente acá alguien no está queriendo asumir responsabilidad. Por eso le preguntamos también a algunos de los compañeros de elenco de la dupla Maldonado Núñez. Le preguntamos a Viviana Núñez. Ella decía que fue Maldonado quien hizo este guión. Y ella es una actriz solamente. Hay que preguntarle a Patricia Maldonado por qué puso eso en el libreto. Pero en todo caso la interpreta harto bien, ¿o no? Sí. Generaron polémica. Así es. Y eso que no decimos nombre, ¿eh? Pero bueno, hay que preguntarle a la Pati que anda por aquí. Piñuela me dice que tú también eres la creadora del guión. Pregúntala a ella, man. Pregúntala a Piñuela. Ok, sí que yo. Aunque Viviana Núñez y Pati Maldonado se echan la culpa mutuamente. De ser autoras de estas ideas, lo cierto es que sus monólogos del Café Concert cayeron como patada en la guata de las aludidas. Partiendo por Raquel Argandoña. Te quiero preguntar por los dichos de Viviana Núñez que dijo que te parecía a Sarita Vázquez con tanta cirugía. Viviana Núñez en el Café Concert. Hola. ¿Algo que decir? Porque eso viene de... Eso viene de Pati Maldonado también. ¿Por qué nada que decir al respecto? Hola. Yo creo que a Raquel le va a molestar. Efectivamente. Yo creo que a Raquel le va a molestar porque las dos no se pasan. Además es un Café Concert que... El cual ella no fue considerada. Entonces Raquel lo va a tomar como una manera de decir hasta cuándo siguen lucrando conmigo para ganar más plata. Yo creo que la situación con ella puede ser un poquito más conflictiva. Y ahí se tendrán que ver las caras Patricia con Raquel. Que entre ellas solucione los problemas. Llamamos a Anita Alvarado y también a Paulina Ninde Cardona. Pero siguieron la actitud de Argantoña. Respondiendo que no querían hablar del tema. ¿Será que prefirieron morderse la lengua para no responderle a Viviana y Lamaldo? Ella y a la Paulina ya es un rol. Ella no le entran balas. Que le han tirado tantos tardos. Le han tirado tanta... Que yo creo que ella ya tiene cuero chancho. Y no creo que se aflija ni le afecte mayormente. Uno de los comentarios más que tanto le han hecho. Y que seguramente le van a seguir haciendo. Seguramente por la calidad de gran diva que es. O sea, ese es el precio de la fama. Y el precio de haber ocupado primeros lugares. Y seguir siendo una figura importante en el medio. Es parte del show, es la televisión de hoy. Y televisión, digo, aunque sea esto algo de escenario, de tablas, digamos. Pero está en el contexto de espectáculo. Es hoy día el juego que hay que jugar. Y bueno, si uno pretende seguir en esto, es porque es lo tuyo. No porque sea lo que más te gusta en la vida. A lo mejor lo que más me gusta a esta altura de mi vida sería estar tomando sol en Miami y viviendo allá. Pero bueno, es la vida y hay que seguir trabajando, ¿no? Uno tiene que subirse al carro. Tiene que jugar el juego. Bueno, aunque Pati Maldonado y Viviana Núñez se lavaron bien las manos, es innegable que este guión no debe causarle mucha gracia a las aludidas. ¿No le parece? Mira, esta polémica está que arde, ¿no? Estamos en comunicación con Viviana Núñez, con Patricia Maldonado y también con cercanos a Paulina Nín. Todos refiriéndose a este tema porque todos tienen además versiones distintas. Ahora, hay una situación en particular y que yo creo que la está planteando ya desde el inicio, Pamela, de que Viviana podría quedarse sin pega después de este reclamo, ¿no? Es que ella sabe cuáles son las reglas y a mí me parece que, más allá que te escriban un libreto, porque muchos que yo por lo menos he trabajado a mí ponen un libreto y a mí no me gusta algo, yo le hago ver a la persona que me está mandando, que es mi jefa, mira, yo no me quiero hacer esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Y tú siempre llegas a un acuerdo, si nadie te está obligando cómo tenés que actuar o cómo lo que tenés que decir, y aquí a Viviana nunca se lo obligó a nada, es más, ella se reía del tema, ella tiene una enemistad con Raquel Alcández, entonces, obviamente, si la pusieron ahí, ya sabe por qué, no es porque Viviana Núñez sea la mejor actriz del mundo, ni la mejor comediante, es porque, obviamente, hay un morbo también en lo que está pasando. ¿Pero por qué es que a la Pati le puede molestar esto que contaban de que había llamado para explicar? Sí, obvio. Sí, porque va ahí, a ver, tú si la botota es mi jefa, y ella me hace el libreto que tiene más experiencia que yo, y yo sigo el libreto, y quedamos en un mutuo cuarto, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Y yo me salgo del libreto, ¿por qué yo tengo que acusarla a ella? Oye, Pame, con toda la razón, ¿por qué hay que acusar? Horrible lo encuentro. Pero, ojo de loca, no se equivoca. Y a mí, no sé por qué me huele, me huele, me huele, que la Viviana pronto puede salir de esto. Pero por su utilidad. Y recordemos que la Raquel anda de vacaciones, maldita moda está... Stand by. Stand by, volverá, volverá, no sé cuándo, pronto, pero en este periodo podría retomar Raquel el puesto que le cedió amablemente. Oye, tío, andan con neurona como... A Viviana. No, mi neurona ya no funciona. No encuentran ustedes que puede ser el regreso de Raquel, ¿o no? Podría ser, podría ser el regreso de Raquel a las tablas, pero yo creo que todavía queda la nebulosa. Ahora, ¿cuál es la situación de Viviana Lunes con Patricia Maldonado que finalmente da origen a esta polémica? Me imagino que habrá un llamado telefónico como el que le hizo Viviana a Paulina. Y a otra actriz muy conocida. Sí, que me lo están comentando acá, que de hecho, bueno, todos sabemos que también hay una diferencia histórica entre Viviana y Paulina. Tanto así que Paulina no sabía de quién era el llamado. Era una llamada sin número registrado. Viviana, o sea, perdona, sí, Viviana le envió un mensaje, un WhatsApp a Paulina Lente Cardona. ¡Ay, qué dijo, me duele el útero! ¿Para qué le han parado a Paulina Lente? Viviana le mandó un mensaje por WhatsApp a Paulina Lente. Paulina Lente, obviamente, no la tenía recitada. Paulina Lente, obviamente, no la tenía recitada. ¿Lo decía a Viviana Lente llamando? Porque no, porque no son amigas ni son cercanas. Nada. Nada. También enemistadas desde hace muchos años. ¡Ay, esta es dinosauria! Entonces, le escribe Viviana Lente, advirtiéndole que se iban a decir cosas de ella en el Café Concerto. Pero que, espérate, espérate, un momento. ¡Mirate con Claudia! Le escribe para pedirles disculpas en el libreto de la obra de la Maldonado. Está obligada a hablar de ella. ¡Qué feo! Quiero ponerte en aviso para que no haya malas interpretaciones. Que todo esto era parte del libreto de la obra. Paulina le respondió, tú tranquila, haz tu pega. Entendiendo que esto era un libreto que ella se estaba prestando, o sea, confiando en la palabra de Diana. Sí, efectivamente. Pero, Pablo, ¿qué le gana Paulina? Entonces, aquí... ¿Qué le gana Paulina ahora? La discusión, en el fondo, está centrada siempre en Patricia Maldonado. En el fondo, al parecer, todas las afectadas apuntan a que sí, la responsable no es Viviana, sino Patricia Maldonado. ¡Pero Patricia Maldonado! Eso es lo que yo pregunto. Porque si Patricia Maldonado, ¿cómo hace un libreto? Pero por eso digo, ¿cómo confía en alguien que después va y la vende? Así como... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo la pasas? A nosotros, ¿qué fue lo que dijo? Yo... ¡Escariote! ...le dijo a mi amistades y a mi enemigo. Pero la tienen en elenco. ¿Cómo la tienen en elenco? Pero así como está en elenco, se puede salir del elenco. O sea, ¿la va a echar? No, yo creo que la he hecho esta vez porque le sirve. Mira, pero ¿cómo es el contrato? Por ejemplo, ¿tienes, por ejemplo, te dicen, no sé ya, 10 fechas o te pueden sacar en cualquier momento al Café Concert? Todo depende cómo se venda, qué es lo que está pasando, si da, obviamente, para un año, para tres meses, para cuatro meses, depende. Y de todos los personajes, espérame, ¿y de todos los personajes que hay, si sale uno que acogeando al Café Concert o se puede suplir entre los que están porque son hartos? Si sale que era el topo, puede entrar otro periodista que sea más o menos de su estilo. Si se va a Lindorfo, tiene que ser alguien que se ha... Oye, el discólogo que se come no va a... Era Nacho Gutiérrez en ese momento. Oye, Pamela, te creo que eso era una pregunta. ¿La estás haciendo? Eh... ¿La estás haciendo? Ya empezó, ya empezó. Ya empezó la pregunta. Oye, cuando hacen esta polémica por cualquier cosa, ¿le llegan más gente a ustedes? Es que para mí no es una polémica porque es la realidad. No, pero igual se da que hablar. Porque Viviana, efectivamente, yo me entero que llamó a Paulina. Y eso no lo inventé yo, lo hizo Viviana. Sin el fin, sin saber yo y la Pati. No sé, ¿le sirve mediáticamente? Ah, pero sin duda yo creo que todo sirve, si es publicidad y la televisión en la publicidad es carísima. Pero, pero, Pati, déjame entender cómo es esto. Yo entiendo más o menos cómo trabajan los Café Concerts, pero Pati Maldonado hace como una especie de revisión de guión antes de los shows. Hemos revisado 20.000 veces el día. ¿Y cuándo es la próxima revisión? Para saber cuándo se junta con Viviana, a ver si le dice algo o no. Debería ser ya la hora de semana. ¿La próxima semana se junta? ¿Este fin de semana no tiene el show? Este fin de semana no, tengo otro show yo con la Pati, pero tenemos otro con todo el elenco y debería ser ya la hora de semana. Hay un grupo de WhatsApp de la revista, ¿no? Yo me salí. Pamela Díaz ha abandonado el grupo. Ahora dice Viviana Núñez. A ver si Viviana va a abandonar. No, yo me salí porque mucho tengo... Viviana fue expulsada del grupo. ¿Por qué te saliste? Porque tengo cinco chatas en el colegio, porque tengo el matinal, tengo ese cupé, ya no me lajo. Mucho duro, mucho duro. No me puedo dividir, no puedo. La niña, ¿qué quieres que haga? La niña... Oye, pero Viviana Núñez puede estar en riesgo de... En el fondo lo que a mí me preocupa Viviana Núñez es que es tan guapa y simpática. A ver, voy a ser bien sincera que a lo mejor puedo leerle y le voy a mostrar a la Pati. La Pati no es amiga de Viviana Núñez, entonces es solamente un interés de trabajo y para mí ella tiene súper claro quiénes son sus amigas y quién no, y con quién trabaja y cuándo se tiene que ir y cuándo no. A mí me pareció extraño lo que hizo Viviana al comentarle eso a Paulina Núñez, yo me entero por el equipo y no tenía idea. Ayer me comentaron esto de otra actriz muy conocida que también me dice lo mismo, oye, pobre Viviana, y aquello, pero pobre de qué. Si la cosa no es así, la cosa es un libreto que tú lo tomas o lo dejas y si tú pones más de ese libreto encima la retaron. Pero o sea, ¿podría despedir a Viviana? Imagíneme, en el supuesto, ¿podría decirle a Viviana que esto no me pareció? La única que puede despedir y tomar adquisiciones contra cual mía o contra todo el grupo es la Pati, si ella es la que manda. Oye, solo un paréntesis, quiero mandarle un beso enorme a Paulina Nina, que nos está asistirizando en este minuto, que bueno, claramente al principio estaba muy molesta con cómo se estaba tratando el tema, pero dice finalmente entiende, una mujer histórica en el espectáculo pleno, que a todos nos sirve, y de hecho, así que aprovecho de promocionar mi espectáculo que tiene mañana en el barril, esta sobredosis de los 80. ¿En el barril? Sí. ¡Qué irónico! Y no solo eso, de acá enviar el WhatsApp que le envió Viviana Nunes. ¿Te lo envió? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Anda, no, 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 no! ¡Anda, no, 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 no! ¡Se quedó sin batería, Andrés! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hazle un cargador, Rufo! ¡Ah, claro! Si tú no sabes... A ver, muéstras el WhatsApp. ¡No! Oye, espera, ya me está mandándose el mensaje. ¡Borró la conversación! Se puso el mensaje, borró la conversación. Mientras tanto, les confirmo que la fiesta ochentera comienza desde mañana a las 21 horas. ¡Mentira! Sí, pues, ya, entonces, está listo, enviado el WhatsApp. Yo sento los cuentos mientras tanto. Dice así. ¡Ah! ¡Hazle a ver! Puedo grabarte por mandárselo a la Patti. Le voy a confesar algo, que si piso acá, se rompe. Así que voy a confesar por acá. Aquí. ¡Patti, están hablando de ti! ¿Se ve ahí o no? Acá. Le puso hola linda, hola cuanto. Ahí está. Pero si no son amigas, ¿cómo le mandaron algo? Ah, espérate, espérate, ahí. ¿Cómo se puede mostrar la conversación? Oye, guarda el número. ¿Quién se vea el número? ¿Pueden leer? ¿No sale el número? Ya. Sí, se puede. Se puede. Está en... ¿Mira la bomba? ¿No puede? Yo puedo subir hasta una foto. ¿Qué más? ¿Qué estás cuenta? No puedo ver en el camino. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ahora yo se los voy a mandar. No, aquí mismo lo leemos. Vamos a hacer radio teatro. Vamos a hacer radio teatro. Ah, acabó con los personajes. Tal cual. Pero si no es ilegal, ¿a acuerdo? Es lo que pasó con el niño Flayboy. Yo quiero ser... Viviana, Viviana, Viviana. Ya, Viviana. Vale, vale. Viviana dice, saca esa cuestión. Vale, lo más es. Sirguense conectar. Hola, Pauli. Pucha, era para comentarte que estabas en el video del Café Concerto. Te cuento mañana. Igual para mí era un poco incómodo, pero fue muy piola finalmente. ¡Mentira! Y le mando una cara con besito. ¿Y qué dice Paulina? ¿Qué dice Paulina? No te preocupes. ¿Cuánto tiempo pasa de la respuesta? Una hora. Una hora. No, dos minutos. Un minuto, dos minutos. No, hombre. Eso fue a la... Dos minutos a la una. Una hora. O sea, son cero a mí. ¿Qué anulias en matemáticas? Algo estaba haciendo. Tres coma nueve. Algo estaba haciendo la Paulina. No te preocupes. Me da lo mismo. Tranquila. Y Viviana dice... Claro, ni un emoticón. Ni una cara. Ni un emoticón. Ni un emoticón. Linda, solo quería que supieras que ninguna mala onda personal solo pega. Tres puntitos. Pero, hombre. Solo pega, que tú entenderás, no es fácil. Punto suspensivo. Y ahí, Cris. No hay... Punto suspensivo. Punto suspensivo. Te puede decir... Te puede decir... Punto suspensivo. O sea... Údete. Údete en el infierno. Pero igual le dice Pauli. Son como igual cercanas. Pauli, a mí. Pero finalmente, ahí está completa la versión de Pauli Není. Claramente, a ella lo que le interesa es que quede claro esto. Que ella efectivamente no tenía problema con que se mencionara dentro del guión. Creo que la situación se ha agrandado dentro del mismo Café Concerto. No, porque dentro del mismo... Yo me entiendo con la política. En el fondo, yo insisto en mi punto, yo creo que la polémica sigue existiendo entre las cosas que se dicen. Porque Raquel tampoco tomó... La Raquel tomó palco en esta situación. Cuando se empezó a hablar de ella, Raquel dijo, bueno, que hablen lo que quieran. Porque la Raquel hoy día con Pati hay una enemistad, por algo está Viviana Núñez. Por eso, pero también Raquel, creo yo, debe pensar que responsable absoluta es Patricia Maldonado. Ahora, el mensaje de Viviana Núñez a mí me parece políticamente correcto, ¿no? Pero si estáis trabajando... No, no, sí, no, es que lo que dice la negra, claro, es información que nosotros no sabemos que, en el fondo, se salió efectivamente el libreto que tenía establecido. Pero me parece súper, Paulina Nín, súper en el fondo como amable, ¿ok? No te preocupes, entiendo. Sí, pero la Viviana también, la Viviana, o sea, en las declaraciones dice que es el libreto y la Pati dice que no, que le puso. Entonces, ahí hay una gran diferencia que yo creo que le puede costar la salida a Viviana. No, yo creo que ahí la Viviana está mal porque ella no puede estar diciendo, como acusando a su propia jefa, siento yo, acusando a su propia jefa, que está en el guión y todo. O sea, hay que esperar que se apunten, hay que esperar que se apunten, ¿no? Yo sí creo, yo sí creo, sí creo, sí creo en un gesto de buena voluntad de parte de Viviana Núñez. Claro, eso es lavarte las manos, sí mismo. ¿Me estás diciendo cinco minutos? Espérate, Andrés, te voy a llamar mañana porque ves una hora y te voy a insultar, pero a mí me obligan a insultarte. La verdad, la cosa es que no pienso eso. Te imagina que yo te hubiera dicho. Tomela, te sé a ese punto. Te sé a ese punto. Te la ganaste, te la ganaste, te la ganaste. Imagínate que yo te hubiera dicho, Andrés, en el verano, mañana te voy a hacer una pregunta. No estaría aceptada, Andrés. No estaría aceptada, Andrés. No estaría aceptada. ¿Quién es el animador?